Hola, ¿qué tal? Soy Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo y los saludo desde Barranquilla, una ciudad que late con el junior. El equipo que Micaela Lavalle dio a luz el 7 de agosto de 1924, ya hace 97 años, dos meses y seis días, sube y baja el ánimo de muchos de nosotros, los habitantes de esta capital. No es mentira que una buena cantidad de barranquilleros se acuestan a dormir sonrientes, si el tiburón muerde el dulce sabor del triunfo o con el ceño fruncido si mastican el amargo sabor de la derrota. Obviamente existen temas más trascendentales y primordiales para la vida de una persona que un equipo o un partido de fútbol, por supuesto que sí, el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes, ha dicho el ex futbolista, ex técnico y escritor argentino Jorge Valdano, aunque algunos afirman que esa frase originalmente es del entrenador italiano Arrigo Saki, más allá del autor, el balompié es sólo eso que dicen aquellas palabras. No obstante, ese escudo de barras rojiblancas que vemos en cualquier esquina de la arenosa y de la costa se puede alojar para siempre en el corazón de cualquier caribeño, porque no pertenece sólo a Barranquilla, es la escuadra que representa a toda una región a nivel nacional y diría yo que internacional. En medio de festejos y caídas de tiempos buenos, regulares y malos, la pasión se ha mantenido intacta a lo largo de casi 100 años. En todo este tiempo han sido muchas las estrellas del fútbol que han dejado su estela en el Estadio Romelio Martínez, antigua casa del equipo, y ahora en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, nuestra sede actual. Una parte de esa constelación que llenó la exigente retina de la hinchada tiburona aterrizó en los últimos días en Barranquilla y se va a juntar esta noche para inaugurar oficialmente la Ventana de Campeones, el monumento dedicado exclusivamente a Junior que se ubica en la rotonda al final del último tramo del malecón, al lado del recién estrenado Puente Batiente. Un mar de figuras y campeones de todos los tiempos en el club inundará los alrededores de la aleta del tiburón, como también se le conoce al espacio creado por los hermanos Cristian y José Manuel Daez, a través de la firma Tecnoglas. La misma empresa y sus propietarios impulsaron esta cita de la familia juniorista que removerá los recuerdos y la nostalgia de cada uno de los protagonistas y afianzará aún más los sentimientos que los atan con Barranquilla y con el Junior. La Ventana de Campeones, además de convertirse en un museo al aire libre para rememorar, celebrar, conservar y resguardar los momentos gloriosos, cruciales y curiosos de esta pasión deportiva, de toda la pasión de Barranquilla, es un agradable punto de encuentro y recreación para propios y extraños. Ya es un sitio turístico atractivo que diariamente es visitado y que le ha dado un valor agregado a la curramba que destapó el río Magdalena con la construcción del malecón y que está creciendo al lado de las imparables aguas de la más importante arteria fluvial de nuestra nación. Es positivo abrir espacios para el sano esparcimiento y para ayudar a transmitir de generación en generación un historial deportivo y el arraigo por una institución que hace parte de la simbología de la gente de nuestro Caribe colombiano, principalmente de los barranquilleros. Legendarios artistas del balón como Juan Carlos del Ménico, Juan Ramón la Bruja Verón, Carlos Mario Goyen, Carlos el pibe Valderrama, Víctor Pachequito, Iván René Valenciano, Giovanni Hernández y muchos otros dirán presente. Así que bienvenidos todos a disfrutar de esta pasión que es monumental. Desde el Heraldo seguimos en contacto.